Música 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 ¡No, cocodrilo, mirá! ¡Pues sí! ¡Mirámos! ¡Ay, mirá cómo sí! Y el comer de un cocodrilo se llama alpino. Alpino. ¿Qué le conocía a ese rango? Alpino, sí, es un alpino. ¡Wow! Un cocodrilo alpino. ¡Ay, por seis! Ese, cuando lo coge usted, ahí no lo suelta. Ahí de jarabulla, pues. ¿Por qué no ensayamos contigo? A ver, vamos, que está mal gordito. Conmigo se quedan muertos de hambre. No, mija. Me voy a apuntar sin dejarlo, no, ni maldesto. Oiga, conmigo quedan muertos de hambre. Dice, no, no, no. ¡Mirá, mirá este otro aquí, vení! ¡Ay, este hermanito, el otro cae allí! ¡Ah, era otro! ¿Eh? Estos animales viven como un pachaquino. Tienen que pagar renta, no tienen que pagar luz, no tienen que madrugar, nada. ¿Ah? No, no. Este es el sueño de Mar, este es el sueño deuda y humano. Está ahí, me voy, me alimenta, me dan comida. Y todo. Un hotel ahí. Este es el mama. ¿Ah? Este es el mama. Nosotros vamos al revés de todo el mundo. Sententaurium. Ah, de las servientes, vení. ¿Dónde están las servientes, Olga? A ver, vamos a ver las servientes. Mira el amigo, el amigo blanco, vea. Es que este es un... Mira este, mira. Miradlo. Parece de plástico el berraco, tío, ¿no? Sí. Movete, pues. No. Mira, mira. Quiere que se ve que aquí te he quitado para atacarlo a uno. Mira, mira, mira. Y los sierra, mira, mira. Para atacarlo a uno. Queremos conqueros. Mira, para atacarlo a uno, para atacarlo a uno. Porque él se queda quietecito, para cuando se cerquita, ¡pum! Le manda el guarapasos. Uff. Para que de plástico usted de raco. Es que son de sangre fría, porque tengo que ponerle calor. Porque son de sangre fría. Esa caparazón debe de chuzar. Uff. No, pues que con las colmillas que tiene. Ay, qué mierda. Colmillazo.